El informe ha tenido una expansión muy rápida, se han multiplicado los focos de reproducción de la langosta, poniendo en riesgo los valles y posiblemente también la zona del norte integrado. Afortunadamente, en estos días, sin embargo, en coordinación con diferentes entes, Gobernación Senasac se ha hecho un estudio exhaustivo, se ha visto cuáles son las medidas que se pueden tomar al respecto y hay la idea de tener un cerco para evitar que esta plaga se expanda a otros lugares. Para ese cerco se necesita, evidentemente, equipo, aviones, químicos, personal especializado y en conjunto hay un plan que se va a presentar al gobierno mañana en el gabinete para la posibilidad de dotar de recursos de emergencia para que esto se pueda asumir de forma inmediata. Es un tema grave porque afecta a la matriz productiva de nuestro departamento y afecta a la nación porque gran parte de los alimentos de consumo de nuestro país vienen del departamento de Santa Cruz. Con este plan se va a permitir usar uso de recursos de emergencia para poder enfrentar la crisis. Hay un monto, hay un monto. Bueno, el plan que ha presentado el Senaxac en consenso con los productores alcanza aproximadamente a 764 mil 653 dólares. En boliviano serían 5 millones 329 mil, que tiene un componente más importante de insumos químicos, 3 millones 608 mil bolivianos y alquiler de aviones de 1 millón 235 mil 655. Estamos viendo el tema de los aviones porque también habíamos hablado que como defensa civil se puede utilizar nuestro equipo, pero hay una serie de componentes técnicos específicos que se requieren que si no los tenemos los vamos a alquilar. Y él manifestó su voluntad de venir el viernes para poder comprobar, ver y si es necesario hacer la ayuda, el apoyo que requiere el sector. Le está muy preocupado hacer un seguimiento porque esto no afecta, como hemos dicho, solamente al departamento, afecta a todo el país, incluso afecta a nuestra economía en general por el tema de las exportaciones. Esta es una plaga muy grave. Grave primero porque no se la conocía y como decía muy bien el ingeniero Roda, cuando no se conoce a veces se tiene imprecisión y se ha perdido tiempo y ha venido agravándose. Sin embargo hay que destacar, y eso es algo que nos complace, un trabajo coordinado entre el sector privado, el sector público, entre gobernación, municipios, gobierno nacional, que el Senasac ha estado involucrado en esto. Y hemos tenido la suerte de tener un buen asesoramiento. Creo que el apoyo de expertos internacionales que la cabo con Bocos ha sido muy efectivo. Porque mientras más tardemos, más va a ser el efecto negativo que vamos a tener en la producción de alimentos y también obviamente el que ingrese al área de las verduras que son los valles complica mucho porque dificulta la fumigación y obviamente son pequeños productores que tendrían liquidada su producción anual, que es en verano la más fuerte obviamente, por los daños que ocasiona esta plaga. Pero creo yo que se está actuando muy, muy bien. Estamos ya en buen camino, cometimos algunos errores por desconocimiento, no fueron involuntarios, pero creo que estamos, como decía el experto ayer, todavía con algo muy controlable y hay que realizarlo de forma rápida. ¿Y el momento se ha ampliado? Todos los días se puede ampliar o se llega a ampliar 10 kilómetros, 12 kilómetros más de radio de acción. Entonces por eso se está trabajando en ese cinturón de seguridad. Ya se ha hecho un plan estratégico que fue elaborado por este experto y lo vamos a aplicar a calidad para obviamente tratar de controlar. No se puede eliminar, pero sí controlarlo y ver cómo en el futuro también podemos las larvas o los huevos que están en el suelo tratar también de controlar para que no se vuelva a repetir en esa intensidad. Supuestamente debería ser con mayor intensidad la nacida de los huevos porque son muchos miles más, pero si se hace un trabajo adecuado, nos dijo él, lo llegamos a controlar. Doctor, se hablaba de 1.000 hectáreas hasta el día sábado. Sí, 1.100 hectáreas. 1.100 hectáreas. ¿Qué localidades son las zonas? Toda la zona del sur oeste, bordeando la cordillera y obviamente anoche hemos tenido en la zona de Parabano un ataque a 20.000 plantas de cítrico que era la primera vez que se han atacado cítrico y bueno, obviamente eso también preocupa porque ya tenemos problemas en otro tipo de cultivo, no solamente pasto, maíz y sorbo, sino también maní, un poco de soya y ahora cítrico, ¿no? ¿Las avionetas van a traer las zonas? No, están acá las avionetas, son avionetas comunes de parafumilación, pero con un sistema de atomizador, no me acuerdo el nombre que tiene el aparatito que se le coloca, para que se haga un micro pulverizado, con poca cantidad de producto y con un aceite especial, se pueden hacer mucho más hectáreas en un mismo vuelo. Gracias. 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 Gracias.